Es Buy FIFA Coins, busca la página en Google o en la descripción de este vídeo y puedes seleccionar tantas monedas como quieras para comprar en FIFA 23 usa el código de IRKI y disfruta de tus monedas ¡Oh! ¡Atochagin! ¡Un novio de FIFA 23! Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo SBC de Traspaso de Haaland ¿Vale? Un SBC que se llama Traspaso de Haaland, realmente no tiene nada que ver con Haaland pero nos dan un sobre bastante interesante en el que nos pueden tocar cosas transferibles ¿Vale? Así que vamos a ver cómo hacerlo gratis, ¿vale? Los requisitos son fáciles me lo voy a hacer con el club para que veáis que es posible hacérselo gratis Así que nada, antes de empezar deciros que he subido ya al canal el vídeo de Fede Valverde lo tenéis aquí, se ha quitado, aquí, Fede Valverde POTM ha salido hoy lo he subido ya al canal, el jugador del mes de Federico Valverde si queréis ver cómo hacerlo de la forma más barata, si merece la pena, si me lo voy a hacer yo todo eso y demás sobre Fede Valverde lo tenéis en el canal, así que pasaros para ver el vídeo deciros también que si te suscribes aquí al canal de YouTube con la campanita activada estarás atento a todos los SBCs, objetivos, sobres gratis, truquitos, todo lo que salga en FIFA 23 así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte absolutamente nada sobre FIFA 23 también deciros que en la descripción tenéis mi Twitch, mi TikTok, mi Twitter, mi Instagram, mi Discord todas mis redes sociales, seguidme entrada al server de Discord para estar atentos a todo y hacer comunidad por ahí, para jugar o para lo que queráis y también seguidme en todas las redes sociales para ver todo el contenido que subo, sorteos, todo, ¿vale? básicamente todo, así que pasaros por el canal, en la descripción tenéis todas las redes sociales así que nada, no os perdéis nada y dicho esto, pues vamos ya con el SBC de traspaso de Haaland si entramos a desafío de creación de plantillas y nos vamos a directo, lo encontraremos más fácil, ¿vale? pasamos a la primera página y aquí tenemos traspaso de Haaland, ¿vale? celebra el fichaje de Haaland por el Manchester City con este desafío dura dos días y nos dan un sobre pequeño de jugadores solo únicos sabéis que hoy ha jugado el City contra el United, han quedado 6-3 Haaland ha metido un hacktrick y ha dado dos asistencias así que lo más normal es que salga IF ¿qué es lo que pasa? que si está en want to watch, yo creo que no puede salir IF, ¿vale? no estoy seguro de cómo van las normas de los IFs y tal con EA Sports pero si está ahora mismo en sobre, sea como want to watch yo creo que no puede salir como IF no lo tengo claro, la verdad, pero creo que no puede salir si no sale Haaland, pues saldrá Foden, ¿vale? así que nada, traspaso de Haaland vamos a ver el SBC a ver qué piden piden muy poquito, ya lo he visto, ¿vale? alienación 3-4-3 piden mínimo un jugador de Inglaterra jugadores del mío país mínimo 7 así que pon full ingleses y ya mínimo que 3 sean únicos mínimo 4 jugadores de oro que no lo pongas todo de plata, ¿vale? y mínimo plata es decir que no pongas ningún jugador de bronce, ¿vale? así que es tan sencillo como buscar en país-región Inglaterra yo voy a poner de menor a mayor valoración y voy a ir poniendo todo lo que tenga siempre que haya plata los voy a poner antes que los de oro, evidentemente pero si no tengo jugadores de oro pues si no tengo de plata pues pondré de oro, ¿vale? así que nada básicamente poner full ingleses, ¿vale? no tiene más lío el SBC gente bueno, mínimo 7 ingleses pero vaya si tengo ya la química puedo cambiar química la tengo tengo lo de 7 del mismo país así que ya estos los puedo hacer básicamente 2 jugadores únicos por ejemplo de plata y ya estaría, ¿vale? así que nada vamos a buscar por aquí platas únicos de menor a mayor valoración metemos a Richardson a Mangravity y a McGuiddy y con esto lo tendríamos hecho como veis el SBC es muy sencillo poner 7 jugadores ingleses y el resto pues nada para completar los requisitos que os queden a mí me quedaba lo de poner jugadores únicos pues he puesto 3 platas únicos y ya, ¿vale? así que nada poner 7 ingleses que tengáis en el club y ya os hacéis el SBC gratis en un santiamén, ¿vale? tardáis nada en hacerlo así que nada voy a pillar la foto esta para hacer la miniatura, ¿vale? y abrimos el sobre va a ser una putada abrir el sobre porque tengo que descartar cosas pero bueno ahí está careto de miniatura y vamos para adentro, gente vamos a ver que nos toca traspaso de Haaland ahí está a ver si me toca algo interesante no creo, la verdad pero bueno ahí está el sobre, ¿no? para cuando lo hemos hecho así que nada sobre de oro no sobre de limbo previo no sobre pequeños joder, son únicos este es tengo que descartar cosas como he dicho luego lo recuperaré porque todo esto lo quiero para hacerme a a Federico Valverde me quiero hacer a Federico Valverde ¿vale? ya me he hecho la primera plantilla así que nada pensaba que los de 83 los tenía que descartar así que si no es así me da igual me da igual totalmente la verdad así que bien me quedo más tranquilo vamos a ir entregando esto por aquí pensaba que todo esto era intransferible la verdad pues tengo bastantes transferibles no me tenéis que descartar casi nada 4 jugadores o 5 5 tengo que descartar nada esto ni lo recuperaré me dan igual así que nada descartamos esto y vamos ya con el sobre que nos dan por hacer el SBC de traspaso de Haaland es intransferible ostia pensaba que era transferible tío bueno intransferible nos aseguran un 82 de media o más va a ser ni panel tío que mala suerte tengo es 82 82 de media o más pues 82 a mi no me ha tocado ni panel pero bueno no os desaniméis porque a vosotros puede tocar cualquier cosa así que nada ponedme en los comentarios que os ha tocado dejad vuestro super y suscribiros y nos vemos en la próxima adiós adiós